Daddy, ¿vos venís de dónde? ¿De la Lucila? De la Lucila estoy ahí, estoy ahí con la gente del muelle. Estamos ahí parando y estamos haciendo la costa. Esta noche estoy en Villaqués. ¿Es linda la Lucila? Sí, es muy lindo. No conozco, es precioso, ¿no? Sí, sí, es muy lindo. Buenas playas. Yo estoy enzacadístico, me sacan y me ponen, pero... ¿Eso por qué? Porque estoy ahí, porque me preparo para la noche, porque yo estoy medio grande, como para andar haciendo estragos. ¿Y el sol, en la cara? El sol es de antes. Ah, es de cuando naciste. No, 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 fui de vacaciones. Bueno, hoy estás en Gessels, ¿no? Después que ganaron estos, me fui de vacaciones. Estos, ¿eh? Hoy estás en Gessels, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y mañana quién, Mar del Plata? Y mañana mi amita acá en Mar del Plata. En el Radio City. Después, si querés, te doy unos pesos para que se me vas a ver. Bueno, sí, sí, pero... Vamos a apretarlo con humor, Mirta, que es la única manera. La cuota la estamos aumentando, estamos siguiendo.